4 de marzo del 2021. Cuatro días de este, el tercer mes de este año, mes y año difícil. Difíciles, complicados y preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. Por supuesto, usted lo conoce, el problema sanitario. En temas de salud, con esta pandemia, con este enemigo mundial y silencioso. Pero también hubo otra pandemia que no se ha podido combatir, o no se ha querido combatir, que es el de la corrupción. Y de la mano, de la mano, la inseguridad. Porque, como se lo he dicho, como se lo he informado, querido auditorio, si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría, no habría inseguridad. Pero, en muchas de las ocasiones, las autoridades se convierten en aliados, aliados de los criminales. Y, por supuesto, estos últimos, hacen lo que quieren, teniendo ya controlado, teniendo ya de aliados, a aquellos funcionarios, pues, por eso, luego ellos salen exitosos en todo lo que se proponen. Llámesele en extorsiones, en secuestros, en asesinatos, en lo que usted quiera. Es triste y lamentable, pero, en el estado, o en los estados, donde se practica, o es muy común, estos hechos de corrupción, son, es, por supuesto, son lugares de inseguridad. Son lugares donde crecen constantemente los índices delictivos, en todos los sentidos. Llámesele, como le he dicho, incluso, sí, desde robos a casa habitación, a transuentes, desde robos a vehículos, a comercios, las extorsiones, los secuestros y asesinatos. Lamentablemente, en muchos de los lugares, en muchas comunidades, en muchos municipios, han tenido que, pues, alzar la voz, levantarse en armas e instalar barricadas, para ser ellos mismos, los habitantes de cada uno de estos lugares, los que se encarguen de la seguridad, los que se encarguen, por supuesto, de resguardar su integridad. De cuidar de su patrimonio y de cuidar de sus familias, así como usted lo escucha. Hemos hecho una cobertura en ese sentido. Le hemos dado allí, pues, voz a aquellos habitantes, a aquellas personas que han dicho basta y que dicen, no les importa morir. Los hemos escuchado, de verdad, con mucho coraje. Que los hemos escuchado luego, con dolor, porque han perdido algún ser querido. Porque criminales se los han asesinado. Porque, sí, por estas prácticas, precisamente, de estos delincuentes, de ir, escuche usted, de asesinar y hacer lo que usted sabe en temas delictivos, para sembrar miedo y terror. Y una vez que siembran el miedo y el terror, pues estos, con facilidad, llevan a cabo su objetivo. Las extorsiones, los secuestros, sí el arrebatarle lo que usted, con mucho esfuerzo y sacrificio, ha hecho durante toda la vida. O que ha recibido, por herencia de sus bisabuelos, abuelos, o de sus padres, su patrimonio. Así, como usted lo escucha. Pero es más lamentable todavía, querido Vitorio, que las autoridades no cumplan con lo que les mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que todavía, cuando se registran estos hechos, no hablen. Cuando se registran estos hechos, callan, no ven, no escuchan, y callan. Pero luego escuchamos en sus discursos alegres que no pasa nada, que todo está bien, y que todo está controlado. Lo que nunca, nunca escuchamos que digan, querido Vitorio, en sus discursos, ¿controlado por quién? De verdad. Así, como usted lo escucha. Es triste y lamentable que incluso, en ocasiones en los discursos, escuchemos como el caso del titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, que a estos habitantes que se han levantado en armas, que a estos habitantes que se han cansado de tanto, pues, inseguridad, de tanto secuestro, de tantas extorsiones y asesinatos, que han instalado sus barricadas, los llame delincuentes. Así. A los habitantes que se han levantado para defenderse y cuidarse de los delincuentes, a ellos los llama delincuentes. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad que se vive en los diferentes rincones del país, pero que se ve más en aquellos estados que ocupan luego los primeros lugares en temas de corrupción. Y Michoacán está entre esos estados de nuestro país de los más corruptos. Así. Como usted lo escucha. Tan es así que constantemente le hemos informado y hemos escuchado aquí, en este estudio, testimonios de víctimas. Víctimas de extorsión y demás por parte de las autoridades o de autoridades de esta de esta administración de Silvano Ovioles Conejo. Del propio director de tránsito del Estado. De Jorge Alvarado Cerrato. El más corrupto en la historia de tránsito del Estado. Así. Como usted lo escucha. Y lo ha defendido como ha querido, como en todos los sentidos el gobernador del Estado y no lo mueve. Y no le importa en lo absoluto lo que esté pasando. No le importa en lo absoluto el que las víctimas denuncien. Que las víctimas hablen de lo que está pasando. Lamentablemente. Así las cosas pareciera como se lo he dicho también que fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de este gabinete de Silvano Ovioles Conejo. Pero en fin. No le importa no le importa no le importa no le importa